Uno sin capucha y los otros tres con capucha. El que no tenía capucha procedió a colocar conos en los asexos de la estación para que no entrara nadie. Y los otros tres, con una masa de 10 kilos, destrozaron toda la puerta de acceso, la caja de seguridad, baniataron a un playero y luego encontraron a uno que pensaba que se había disparado o escondido, pero el chico se encontraba poniendo aceite al compresor de GNC y en ese momento le pegaron con la masa en la cabeza y se encuentra internado en grave estado.